A las 8 y media de la mañana y volvimos a las 10 y media O sea, dos horas y media Dos horas Luz del día, plena luz del día, obviamente y digamos, no hubo un gran desorden según nos hemos enterado Nada fuera de lugar Pero yo pienso que han revisado los cajones del ropero fueron al ropero directamente hasta que encontraron la plata Solo plata se llevaron Sí, solo plata La que tenía yo y fueron al dormitorio de mi hijo y también la que tenía mi hijo en el dormitorio y también de él se llevaron Ah, entonces de dos lados sacaron dinero y sin revolver nada Sin revolver En el dormitorio de mi hijo en el ropero, en el último cajón que tiene remeras Sí, estaban todas dadas a vuelta las remeras Pero en otro lado no Es una puerta lateral esta por donde ingresaron Que da el garage Pero lo que pudieron barretear porque enseguida tienen un límite que es la primera traba de seguridad Es un espacio muy chico por lo que podemos deducir Sí, sí Un espacio muy chiquito Tiene que haber sido una persona muy chica que entró porque muy delgadita Porque si no de otro modo no entiendo cómo puede haber entrado por por ese espacio tan tan chico ¿No es cierto? No entiendo Claro El honor por otro lado no sé si es una cifra muy elevada la que te llevaron Y para mí es mucho Entre lo que me llevaron lo mío y de mi hijo y más o menos 15 16 mil pesos Alrededor de 15 mil pesos 16 mil Sí Sí Una cifra importante El honor en este barrio vos sentís que haya muchos robos en tu caso mismo te habían robado alguna otra vez Bueno, acá en la casa no pero en el galpón que tengo un galpón que mi hijo sabe hacer trabajo le llevaron sí, varias veces Entraron tres veces más o menos por unas ventanas que había hacia el norte del del este Galpón hacia el norte había ventanas Entonces rompían las ventanas y entraban Llevaron herramientas ¿Más de una vez por lo que me decís? Tres veces fácilmente ¿Y esto te acordás más o menos cuánto hace la última vez? Y la última vez hace, no sé cinco o seis meses ¿Y anteriores? Y anteriores en el mismo año el año pasado Ah, tres veces en el mismo año Sí Sí Ah, bien ¿Y así de los vecinos vos no te enterás de muchos robos? No No, la verdad que no Por acá no no escuché que hayan entrado a robar No, la verdad que no